Eso es más o menos casi en toda América Latina y el Caribe. Los métodos que hemos utilizado, como ustedes saben, nos han ayudado, pero hace falta dar un salto. Tenemos la gran misión a toda vida Venezuela, que creó el comandante Chávez, fundó la Universidad Nacional de la Seguridad. Increíble, ¿verdad? Una universidad para formar los policías. Y los policías estudian y se gradúan allí en esa universidad. Una policía nacional bolivariana. Creamos la Guardia del Pueblo, la creó el comandante Chávez. Se perfeccionó y fortaleció la Guardia Nacional. Pero hay que trabajar con las dos manos. Con una mano, el gran movimiento de paz y de vida para la revolución de la seguridad, la justicia y la paz. Desde los barrios, desde las comunidades, vamos. Yo le he hecho un llamado y han respondido positivamente. Los jóvenes que están en grupos violentos ya han respondido positivamente. Bueno, vamos pues. Vamos a que se incorporen ustedes al trabajo, a que entreguen las armas, a que vengan a hacer vida, a respetar al vecino, a respetar la vida. Con una mano trabajaremos por construir otra realidad, otros valores, por superar los valores del culto a las armas, a la violencia, al liderazgo negativo. Y con otra mano, para fortalecer la autoridad, la justicia. Hace falta la presencia de la Guardia Nacional, de la Guardia del Pueblo, de las policías en las calles, que la gente sepa cómo comunicarse cuando tiene un problema, sin saboteo. Así que vamos a trabajar en esta revolución. Igualmente, yo en las próximas horas voy a hacer algunos anuncios ya sobre esta materia. Yo he llamado a la constitución de la Gran Misión Eléctrica Nacional. Voy a declarar el lunes ya el sistema eléctrico como servicio de seguridad nacional. Y vamos a limpiar el sistema eléctrico. De sabotaje, a protegerlo. El sistema eléctrico es un servicio. Yo pido apoyo de todo el pueblo, de los trabajadores que ya me lo han dado, el sector eléctrico, de la Fuerza Armada, de los gobernadores, alcaldes, de los diputados, diputadas, para cambiar las leyes que haya que cambiar. El servicio eléctrico es un servicio sagrado. Yo creo que no conocemos ningún país que tenga procesos electorales. Y entonces la campaña electoral sea sabotear, debilitar, dañar el servicio eléctrico para que la gente se moleste y la gente llegue a un nivel de obstinación, de rabia, casi a nivel de la violencia. Igualmente, como lo dijimos, compatriota, nosotros vamos a profundizar la revolución social. Es la gran revolución para construir el socialismo. Vamos a profundizar la revolución social a través de las misiones, de las grandes misiones que vamos a revisar, a fortalecer, a adaptar a los nuevos tiempos. Yo llamo a los compañeros responsables de la misión Robinson 1, Robinson 2, Rivas, Sucre, Barrio Adentro, Corazón Adentro, todas las misiones, las fundacionales y las que surgieron en el proceso. La gran misión Agropatria, Vivienda Venezuela, En Amor Mayor, Hijos e Hijas de Venezuela. La misión Madres del Barrio, vamos a revisarlas todas. Yo llamo en primer lugar a sus protagonistas, a sus beneficiarios, a sus participantes. Vamos a retomar, por ejemplo, Robinson 1 y Robinson 2. El objetivo de la revolución social es, año 2019, pobreza cero y podemos lograrlo. Pobreza y miseria cero en Venezuela. La posición que deje de matar y deje de trabajar. Así es, le salió del alma ese grito. Igualmente, yo llamo a todos los factores productivos del país. Como dijo el Comandante Chávez, sin lugar a dudas estamos en una etapa de transición hacia el socialismo. Es nuestro proyecto. Nosotros estamos convencidos que eso del socialismo y en el socialismo es posible superar definitivamente las desigualdades, darle vida y felicidad a los pobres, al pueblo, superar la miseria, vivir como seres humanos, poder vivir el reino de Cristo aquí en la tierra. Nosotros estamos convencidos de eso. De toda la vida, pero ahora más convencidos aún, el capitalismo es el techo de donde rebotan las demandas y causas justas de la humanidad. Si no trascendemos el capitalismo, llegaremos, tocaremos techo y volveremos al foso otra vez. Es la convicción que tenemos en el debate de ideas que hay en nuestra patria y en este mundo. Debate libre, donde nosotros tomamos en América Latina y el Caribe lo mejor. Tomamos todo desde la revolución cubana del 59, desde la revolución sandinista del 79, desde la revolución salvadoreña de los 80, desde los liderazgos alternativos a la visión neoliberal del compañero Lula, de la compañera Dilma, del compañero Néstor, de la compañera Cristina, del compañero Evo, del compañero Correa, del compañero Tabaré, del compañero Pepe, de Mujica, de todos los movimientos populares, del sandinismo, del FMLN, de todas las fuerzas populares, me perdona si no nombro alguna, hemos nosotros, nos hemos alimentado. Desde las causas más atrás, desde Morazán, en Honduras, aquí está el presidente Zelaya, los saludo con cariño, y al presidente Lobo, presidente en funciones en Honduras, a los dos los abrazamos con cariño, y los dos como hondureños se abrazan también. ¿Cuántas cosas vivimos en Centroamérica cuando acompañamos durante un mes después del golpe de Estado y tratamos en tratar varias veces? Se ríe Zelaya, pero ¿cuántas cosas aprendimos ahí en Ocotal, allí donde estaba el frente de Sandino? Y nosotros, de América Latina, tomamos, porque este socialismo en el que creemos, esta revolución en la que creemos, es la nueva revolución de independencia latinoamericana y caribeña. Solo unidos e independientes podremos nosotros consolidar hacia el futuro una patria grande con pueblos, cultos, educados, vivos, felices, que puedan incorporarse a lo que llaman la modernidad de un mundo multipolar y multicéntrico. Respetados separados como bloques, separados, el siglo XIX fue el siglo de la división, el siglo XX fue el siglo de la dominación imperial, el siglo XXI ya se ve, es el siglo de la unión, de la liberación, de la hermandad América Latina y el Caribe. Y el siglo XXI, lo decía algún presidente ayer en la reunión de UNASUR imaginándose el final del siglo XXI, sin lugar a duda tendremos un siglo sin hegemonismo, sin imperios, donde los distintos bloques del mundo, los BRICS, América Latina, CELAT, UNASUR, podremos convivir, cooperar, eliminar las amenazas de guerra, de guerra nuclear. Ahí saludamos al embajador de Corea y le dijimos paz, paz, deseamos paz para toda la humanidad, para la península coreana. Ojalá se eliminaran las armas nucleares y la amenaza de guerra entre pueblos. Nosotros llamamos compatriotas en esta revolución a una revolución a todos los sectores productivos, a la revolución económica productiva, es la revolución eje, el centro, el corazón, columna de la estabilidad social, política, de la estabilidad de la patria, es la economía, ¿cuánto hemos enfrentado sabotaje, ataque con dólar paralelo, desabastecimiento planificado, sabotaje a los precios? Bueno, ha llegado la hora de superar todos los fenómenos negativos de la guerra económica y yo tiendo una mano a trabajar como ayer se hablaron con algunos empresarios. Creemos en ustedes pues, ¿quieren trabajar? Vamos, nosotros tenemos con qué ayudarlos, apoyarlos, incorporarlos. Vamos a crear zonas económicas especiales que ya orientó el comandante Chávez. Hemos estudiado experiencias del mundo, una la de Fudón en Shanghái, China, interesante, y tenemos modelos que estamos terminando de armar para traer inversión pública, privada, nacional, e internacional para promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país con la mayor flexibilidad táctica, con la mayor visión estratégica, con la mayor visión de gobierno económico. Hay que construir un gobierno económico, gobernar la economía, hay que gobernar la economía y para eso hay que tener vinculación directa con los actores. En primer lugar con la clase obrera, que son los grandes productores de la riqueza, planes para producir, en segundo lugar con el sector empresarial, comercial, pequeño, mediano, grande, nacional, internacional, ¿cuántos inversionistas hay aquí? Por ejemplo de Brasil, de Argentina, bienvenidos, vengan, ¿cuántos inversionistas hay en la faja petrolífera de Orinoco? Yo llamo a una gran revolución económica productiva, a lanzar este país hacia estadios superiores de desarrollo, de las fuerzas productivas, de la economía, de la base económica poderosa del país. Y en estas prioridades que hemos ido estableciendo, yo llamo a la gran revolución de la democracia, a la gran revolución del poder popular para la construcción del modo de vida socialista. El modo de vida socialista. todo esto está concatenado, ¿no? El modo de vida socialista, que es la construcción de los consejos comunales, las comunas, las comunidades organizadas, los trabajadores, los gremios diversos, el modo de vida socialista que es, es vivir en igualdad, en respeto, en solidaridad, el respeto a la vida, es compartir, es cooperar, es hacer juntos una patria, es formar, es educar, es tener un pueblo culto, que opine, es tener un pueblo crítico. Nosotros siempre hemos alimentado, nuestro comandante Chávez, en la formación política de nuestro pueblo, una cultura política crítica y autocrítica, que las aguas no se estanquen nunca, porque si no, no es revolución, si no es involución. Cuando las aguas se estancan en una revolución, sencillamente, lo que hay que sentarse a esperar, el final. Por eso yo llamo una revolución del poder popular para la construcción del modo de vida socialista. Solo con el pueblo se puede, sin el pueblo no se puede. Demostrar cómo en socialismo, en hermandad, en igualdad, es posible vivir en humanidad, vivir viviendo. Por eso yo llamo a la revolución de la revolución, que la sumamos aquí con fuerza. Hacer todo lo que haya que hacer para rectificar lo que haya que rectificar. Madurez tenemos, más allá de mi apellido, Maduro, madurez hay en este pueblo. No es un eslogan de campaña, tenemos un pueblo maduro. Mujeres maduras, hombres maduros, hasta niños maduros. Los niños creo que tienen más madurez que todos nosotros, porque tienen su alma pura y ven lo luminoso y grande que es el futuro de esta patria y de esta tierra. yo estoy seguro compatriota que esta banda que he recibido este collar de los libertadores, estos símbolos que se me han dado porque ustedes me eligieron presidente de la república, porque cumplieron su juramento con el comandante Hugo Chávez, porque cumplieron con fidelidad mayoritaria y seguiremos cumpliendo. Yo estoy seguro que estas bandas que tengo aquí, el día que me la quite, no sé exactamente cuándo será, lo que sí sé que será por la constitución y por una elección. yo sueño lo que soñaba el gigante, esta banda estoy seguro, así lo veo, el día que me la quite, será para colocársela a una mujer o a un hombre chavista. Yo soy el primer presidente chavista, soy el primer presidente obrero de la historia de esta patria. Antes no hubo un presidente obrero y tampoco un presidente chavista. tuvimos un presidente bolivariano, revolucionario, socialista por primera vez con Hugo Chávez. Así que yo espero llevar con dignidad estos valores de la patria y hacer realidad los sueños de Hugo Chávez Frías que son los sueños de una patria grande, segura, en paz del pueblo venezolano. Muchas gracias queridos compatriotas, asumo esta presidencia con coraje, con amor y con deseos de paz. Muchas gracias. Independencia y patria socialista. ¡Lievo el fuego! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! Muchas gracias compatriotas. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! También de igual manera saludado a lo que es la presencia de las 61 delegaciones que vinieron a hacer el acompañamiento a esta gran jornada para juramentar al presidente constitucional de la república y ratificar su apoyo a lo que es este proceso revolucionario que emprendió el presidente Hugo Chávez hace 14 años. De igual manera, aquí en este hemiciclo protocolar se retirarán hacia el paseo monumental de los próceros donde esta comitiva de 61 delegaciones, todo el tren ministerial, celebrarán y el potrillo ya que están que por favor nos canten esa hermosa canción que acompañó la campaña bolivariana, que acompañó la campaña de la patria en homenaje a nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Hola. Pues bueno, esta canción la compusimos nosotros con ayuda de... le colocamos unas palabras ahí muy bonitas con ayuda de unos amigos de mi amiga Lucía. Esta canción es una homenaje a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías y para todos ustedes que sé que desde el cielo nos está escuchando junto a nuestro libertador Simón Bolívar.